Leer la obra que me pareció desopilante, me pareció fantástica, pero sobre todo saber el elenco, ¿no? Con Raúl, tanto como con Marcelo, he trabajado en telenovelas, nos llevamos bárbaro y además me parece un lujo poder estar con ellos. Y la dirección de Manuel González Gil, que lo último que hice con él fue un éxito que estuvo en cartel más de dos años, que fue casi un ángel junto a Carlin Calvo, y éramos dos solitos ahí en el escenario haciendo esa comedia, y tuve una muy buena experiencia y me parecía que todo era un combo fantástico. A eso se le suma a mi abuela, Juanita, que cumple 93 años este año y es como si fuera mi madre, ella me crió mientras mis papás se iban de gira con Mariano Mores, con Publiese, entonces yo vivía con ella en Mar del Plata y ella me dijo que le gustaría volver a verme en teatro, esto fue hace un año y pico.